DRAGON DORADO GAMES Estamos en uno de los niveles más difíciles Donde tiene varias puertas Pero les voy a enseñar que podemos hacer con la IBDOS Y con nuestra RIA Primero les voy a enseñar como tengo juntado Mi IBDOS Tenemos nuestro Weapon Manufacture Que es un arma excelente Pueden ver aquí que estoy utilizando esta combinación letal Defense Rate Para que tenga más velocidad DEADLY STRIKES Porque me gusta que tenga más alcance a la defensa Y UN DESTRUCTION Pero lo más importante de este Weapon Manufacture Es que le puse el SHOCKING REVELATION SHOCKING REVELATION Es uno de los mejores mods del juego El cual te permite paralizar A todos los enemigos que están caminando por esa defensa TENOCITY SERVO nos va a ayudar mucho Porque cuando nos quieran paralizar los cyborgs Nuestra defensa Ya que es una trampa que está en el piso Pues el efecto va a durar muy poco tiempo Entonces no va a haber tanto problema Y no se nos va a caer la defensa Y obviamente le puse Defense Rate Porque me interesa mucho que golpeen rápido Y vamos a ver Tenemos aquí nuestras abejas A nuestras abejas Yo tengo un medallón de Chaos 8 Pero lo más importante Si no lo tienen ustedes Es que utilizan más Destruction De Chaos 1 Mastery Destruction y Defense Rate Esta combinación es muy buena para una defensa Y yo en los mods Pues les puse daño crítico y Defense Rate No me interesó tanto ponerle Pues más distancia Porque ya por si las defensas de la De la abeja Pues ya son bastante largas Aguantan mucho Y como muralla voy a utilizar este árbol Le estoy colocando Issues Strikes de Mastery Chaos 2 Y Deadly Strikes Para que el árbol Tenga un aura gigantesca Y pueda colocar uno o dos Y ahí a partir de eso Colocar abejas donde yo quiera Y el Fortification obviamente Porque quiero que aguante mucho Si lo llego a poner en un lugar Para que detenga a los enemigos Entonces la técnica es Utilizar aquí un árbol Fíjense que el tamaño del aura del árbol Lo podemos poner aquí tranquilamente Podemos poner aquí de manera inicial Las ovejitas A mi me gusta ponerlas fuera del camino Para que no las lleguen a controlar Y inmediatamente cambiamos Y ponernos Nuestros weapon manufacturers Vamos a poner unos dos Igual de este lado Aquí si hay que poner hasta tres Un demasiado enemigo Y vamos a repetir la misma operación Aquí arriba Vamos a poner igual Dos weapon manufacturers Dos weapon manufacturers Acuérdense que si utilizan Los tres weapon manufacturers Les va a gastar 120 de De mana Vamos a ponerlo aquí En un lugar centro Y vamos a poner Sus tres abejas A mi me gusta ponerlas Aquí afuera de la maceta Y las otras me gusta ponerlas Aquí arriba Igual fuera del camino Porque Ayudan mucho a Detener a los enemigos Antes de que salgan del mapa Y ya por último viene esta parte Y ya por último viene esta parte Que aquí también está tranquilo Vamos a poner aquí en medio el árbol Vamos a poner igual Vamos a poner igual Vamos a poner igual Vamos a poner aquí uno Vamos a poner dos Y ya nada más sería Vamos a ponerlo a colocar A la cima de acá Vamos a ponerla por acá Y ahora aquí por acá Y no sé si falta una Yo prefiero Voy a quitar una de acá Para ponerle acá A tener por lo menos dos A tener por lo menos dos Y pues en esas áreas Donde vean que Está un poco difícil Vamos a A colocar aquí Los enemigos Entonces Evidentemente Vamos a cargar Nuestras estrellas Para dar nuestro poder al pool Y poder nos transformar Iniciamos Nos transformamos Inmediatamente Para que Nuestras abejas sean Más agresivas Y tengamos una abeja extra Observen como El Whipple Manufacturer Ya que tiene El Shocking Revelation Vean como paraliza Los enemigos Aparte de que les está haciendo daño Les está paralizando E inmediatamente Cuando se acercan Esta zona Las abejas Terminan el trabajo Miren Como Está deteniendo Absolutamente Todo Sin ningún problema Miren Aquí ya solo puse un nodo Aquí está haciendo el trabajo Bien Solo tienen que estar pendientes De los jefes Porque obviamente Los jefes Cuando salen Pues tienen En estos niveles Ya más de 100 millones de vida Entonces obviamente Si van a aguantar Van a salir Y van a Caminar Y van a pasar las trazas Entonces hay que ayudarle un poquito A los bufón A los arco Y a las abejas Miren por ejemplo Aquí Este es uno de los caminos Más difíciles Como cuando salen Todos los enemigos de hielo Que salen demasiado Como se quedan paralizados Y las abejas Hacen el resto Ya lo único que queda aquí es Seguir Terminar de De subir todo de nivel Cada ronda Y siempre estar al pendiente De que enemigos van a salir Para tratar de detenerlos Por ejemplo aquí Miren ya se puso rojo Va a salir un esqueleto Nada más hay que estar al pendiente Para no dejarlo que avance Pues bueno amigos Espero que les haya gustado Este tutorial Esta es una de las técnicas Más efectivas que he visto ahorita El weapon manufacturer El weapon manufacturer Con esa combinación Es muy letal También lo pueden equipar Con unas flameauras Arriba del weapon También es útil El weapon Pero la verdad es que Las abejas Son de las defensas Más poderosas Que hay en el juego Entonces Combinándolos a los dos Lo he visto aquí Tienen demasiado Y bueno amigos No olviden suscribirse Compartir este video Darle like Y por favor Chequen nuestras redes sociales También tenemos Nuestro instagram Tenemos nuestro facebook Y nuestro twitch Para que Vayamos haciendo grande A la comunidad Mándame un mensaje Para que juguemos tanto Si Nos estaremos viendo pronto Yo les mando un fuerte abrazo Y los veré En siguientes videos Gracias